El Peruquete 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 Porque tenía muchas ganas de poner un repositor Y enseguida comenzó Una peluquería Una sosa peluquería Y un roteo volviendo a lo que te decía Se movía Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Se corta el pelo Arriba y abajo Se hace el movimiento Arriba y abajo Se hace el movimiento Arriba y abajo Se pintan las uñas Arriba y abajo Se le pintan las uñas Arriba y abajo 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 Sueten Arriba y abajo Y un tercero muy grande que decía Se volvía Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Se conozca un tren Arriba y abajo Se hace el 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 tren Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Así, así. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!